El gobierno autónomo descentralizado del Cantón Chone, a través de una comisión político-técnica, lleva buenos resultados en el proceso de definición de límites en zonas que comparte con varios cantones vecinos, donde se fijan compromisos de forma legal y definitiva, en base a procedimientos incorporados en su plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Una vez que nosotros se asumió la nueva administración, el doctor Dayton le ha dado la preocupación que se merece de estos temas y se ha conformado una comisión técnica y una comisión precedida por los concejales, quien la preside el concejal Winton Argandoña, donde de una u otra forma nosotros hemos comenzado a hacer los recorridos, hay una ley de fijación de límites que nos establece que nosotros debemos definir los lugares donde hay conflictos territoriales y más que todo nosotros nos hemos dado cuenta que no son conflictos, sino partes que le llamamos indefinición de límites. En ciertos sectores donde no ha habido coordenadas, nosotros nos ha tocado ir al sitio para poner las coordenadas. La CONALIS, que es la Comisión Nacional de Límites, ya nos da qué límites, qué conflictos tenemos nosotros con los cantones vecinos. Definidos estos conflictos cantonales, ya viene la parte de definir los límites internos entre parroquias. En base a esto nosotros estamos armando una programación para entre el mes final del mes de octubre y noviembre ir los recorridos tal como se lo hizo con los cantones, se lo vamos a hacer con las parroquias para ir definiendo punto a punto porque ahí solo tenemos límites referenciales y lo que necesitamos ya es tener límites de otra forma con coordenadas para que bajo resolución sean límites legales. Hemos sido felicitados de parte del Consejo Provincial como uno de los cantones que ha actuado con mayor agilidad, responsabilidad y bueno, como debe ser. Hemos solucionado los problemas con la parroquia, perdón, con el cantón de Flavio Alfaro en lo que son la parte del estero Pedrudo, en la balsa. Teníamos un conflicto también con Jama en lo que es Vijagual, teníamos un conflicto en el cantón Sucre en lo que es exactamente el sector de Simón Bolívar, Vijagual Bajo y lo que es el río Cangrejal o Cangrejo en lo que es la Boca de la Palma o Río Grande. Todos estos conflictos han sido solucionados, hemos llegado a buenos acuerdos de manera especial cuando sabemos que hay una obra de por medio que el gobierno justamente está ofreciendo para cuando los conflictos, en este caso entre los cantones como Chone, Cantón Sucre, Jama, Flavio, se llegan a acuerdos amistosos y eso va a beneficiar a esos sectores. En el tema de San Vicente teníamos un conflicto en lo que es Orconcito, sin embargo allí ya con las comunidades reunidas y el GAT de San Vicente como el GAT de Chone, los técnicos y los dos alcaldes, en este caso el doctor Dayton Alcibar, con toda su responsabilidad como lo ha demostrado, después de haber manifestado ante la comunidad cómo van a quedar los linderos, los límites, la comunidad dice y expresa directamente, dice sí, nosotros reconocemos, esos son los linderos desde la época de nuestros ancestros, nuestros abuelos. Y mire, allí vamos nosotros posiblemente a tener una obra que va a desarrollar esos sectores, que es el reguío de todo ese sector a través de un proyecto, usted sabe que al terminar el río Chone o al desembocar el río Chone tenemos una represa, que es la represa de Simbocal. Y con esa agua que está allí tan cerca de grandes extensiones de tierra que no tienen agua, totalmente secas como es Orconcito, Barquero, Cabeceres Barquero, acá lo que es Cerro Paz de la Virgen, Los Guasmos, y parte de lo que es la zona de San Vicente, hay un sitio que se llama Aquí Nunca Llueve, en San Vicente, aquí nunca llueve, sin embargo son sectores inmensamente amplios como para ser explotados a través del reguío. Hasta aquí, gracias a Dios, el trabajo que hemos llevado a cabo y realizado hasta este momento ha sido excelente y muy fructífido, logrando objetivos que a través de muchos años nadie los había inquietado por tratar de solucionar estos problemas limítrofes. Estamos avanzando a pasos gigantados hasta este momento y creo que es el único cantón que hasta aquí hemos delimitado o hemos llegado a un acuerdo amistoso con los cantones vecinos de nuestro cantón Choni.